Se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Presupuestos y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el cual se modifica la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, y Ley de Impuestos sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. Con las modificaciones introducidas por la Comisión y leídas por el miembro informante, Ley de Promoción de Beneficios de Ahorro en Pesos. Orden del día 419, sírvanse a marcar su voto, tiempo. Gracias. 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 Tiempo. Le quiero recordar a los señores diputados y diputadas que se están abrigando y aprontándose, dice que en el orden del día a continuación hay 15 cuestiones de privilegio solicitadas por los señores diputados y diputadas. Le voy a dar después la palabra, pero primero tengo que leer, tomar el voto de aquellos que todavía no votaron. ¿Puede ser diputado Ritondo? Tengo 7 diputados que el sistema me figura sin registrarles el voto. Diputada Hilda Aguirre. Afirmativo, presidente. Afirmativo. Diputado, diputada María Lucila Lehmann. ¿Se fue? La tengo que volver a llamar. Diputada María Lucila Lehmann. Recordémosle a nuestros diputados y diputadas que cuando se van, se desconecten. Ausente a la hora de votar. Diputado José Luis Martiarena. Diputado José Luis Martiarena. Ausente a la hora de votar. Diputado Diego Matías Mestre. Ausente a la hora de votar. Diputado José Luis Patiño. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado Patiño. Diputado Ignacio Torres. 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 Afirmativos, tres negativos, cero abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado.